¡Papá! ¡Léelo! ¡Oh! ¡Jack y las habichuelas mágicas! ¡Me gusta ese! Ok, Tui. ¿Qué tal, sí? El pequeño Jack y su mamá no tenían que comer. Así que un hombre a Jack su vaca cambió por frijoles mágicos. ¡Plántalos en tu jardín! ¡Una sorpresa te llevarás! Y así nada más. Un tallo creció tan alto que el cielo tocó. ¡Wow! FIFA y Fufón. El tallo creció y el sol tocó. FIFA, Fidelito. ¡Voy a escalar! ¡Quiero diversión! FIFA y Fufón. Entonces Jack hasta lo alto trepó y a un castillo en el cielo llegó. Pero cuando llegó, ¿qué fue lo que vio? ¡Un gigante! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Oh! Jack miró al gigante. Estaba hambriento, era aterrador. Cuando éste lo miró, quiso desayunar. ¡Oh! Y eso no estaba en el plan. FIFA y Fufón. ¿Qué tengo aquí? ¡Jump, jump, jump! FIFA y Fidelito. Voy a comerte, no intentes huir. Ja, 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 ja. Se señaló, toca una melodía, le ordenó y al mundo entero sacudió. FI-FA-FO-FIMA, el trabajo de un gigante nunca termina. FI-FA-FI-DELITON, ¿Dónde está mi desayuno? ¡JUM, JUMP, JUMP! El gigante se puso a dormir y entonces Jack urdió un plan. Por el tallo se deslizó y su hacha fue a buscar. A la mitad el tallo cortó y el gigante se derrumbó. Cayó la gallina y el arpa cayó y el gigante su corona rompió. FI-FA-FO-FIMA, de ese gigante Jack escapó. FI-FA-FI-DELITON, la gallina y el arpa Jack liberó. Con los huevos de oro que Jack pudo vender, su amada vaca fue a comprar. Ahora el arpa sonreía y amaba cantar. ¡Solo escucha! ¡Guau! Una fiesta estaba en marcha, la voz empezó a correr. Jack era muy famoso. ¡Todos querían hablar con él! FI-FA-FU-FON, Jack es un E, a su madre es algo. FI-FA-FI-DELITON, pastel y leche para todos. ¡JUM, JUMP, JUMP!